¡Hola a todos! Soy Mami Mara y hoy vamos a hacer ajo blanco en la Trending Cooking 7 de Taurus. Vamos a usar la receta que viene integrada en el robot. Recordad que podéis hacerlo exactamente igual en robots similares como la Trending Cooking original, la Chef Bot Touch, la Chef Bot Touch Large, la Chef Bot Compact, la Multicooker Touch de Master Pro que vende Aldi o la Easy Chef 9000 de Cooking. Hoy vamos a probar una de las recetas guiadas que vienen en el robot de cocina, en este caso la receta de ajo blanco. Como veis necesitamos 300 gramos de almendra marcona, 2 dientes de ajo sin el germen central, 30 gramos de vinagre, sal, 70 gramos de aceite de oliva, yo voy a ponerle virgen extra del de molino de casilda, concretamente el picual temprano y después medio litro de agua. Aquí tenemos las instrucciones, observaciones, vamos a necesitar las cuchillas y la espátula, vamos allá. Las cuchillas ya las tenemos puestas, vamos a pesar las almendras. Añadimos 300 gramos de almendras, taramos y vamos a pesar el vinagre. Añadimos 30 gramos de vinagre, le añadimos también los 2 dientes de ajo sin el germen central y le vamos a poner una pizquita de sal. Nos vamos al siguiente paso y vamos a triturar todo 1 minuto a velocidad 7. Como veis el siguiente paso es remover con la espátula y añadir el aceite de oliva. Vamos a bajar bien los restos de las paredes con la espátula y vamos a añadir el aceite de oliva virgen extra. Ahora yo voy a usar el picual temprano de la marca Molino de Casilda. Añadimos los 70 gramos de aceite de oliva virgen extra, nos vamos al siguiente paso y le dejamos 1 minuto a velocidad 3. Ahora añadimos el medio litro de agua, añadimos el medio litro de agua y bajamos bien los restos de las paredes y trituramos 2 minutos a velocidad 8. Bueno, nos dice que esto ya está listo, vamos a comprobar que está bien triturado y si no le pondremos un poquito más. Bueno, como veis queda perfecto, la textura es finita, lo voy a servir en un plato y así os lo enseño de cerquita. Pues aquí tenéis el resultado final, como veis la textura queda súper, súper, súper finita, os enseño de cerquita y voy a probar. Buenísimo. Pues esta ha sido la receta de hoy, espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis, dadle a like y suscribíos al canal que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos.